Pues vamos con Ser Padre, que es Fatterhood, que es la nueva película de Kevin Hart para Netflix. Y bueno, ¿qué decir de Kevin Hart? Es un actor y cómico que la verdad es que me causa simpatía, me gusta las comidas que ha hecho, creo que actúa bien, no es tampoco Jim Carrey ni Robin Williams, no nos volvamos locos, pero oye, es verdad que luego lo he visto en monólogos de Netflix y me ha parecido un tío bastante altivo y chulesco, se cree la última Coca-Cola del desierto y tampoco nos pasemos, Kevin, amigo mío, es una cosa que le pasa a su compañera Tiffany Haddish también, que también me gusta mucho como actriz y cómica, y también le he visto algún título en Netflix y todo el rato destacan los millones que han ganado con las comedias, que ahora son de lo más, tampoco nos pasemos, es decir, Kevin Hart es muy conocido en Estados Unidos, pero fuera tampoco llama tanto la atención y creo que, no sé, es que ves un monólogos, perdonad que me meta en este punto, pero simplemente es para, de que estoy hablando del actor, ves un monólogo y les ves gente que está un poco endiosada y que tienen que bajar un poco a la tierra, obviamente se han convertido en multimillonarios, se les ha subido el dinero a la cabeza y todo el rato se echan rosas en su propio monólogo, es un poco rocambolesco y cuestionable, pero simplemente que Kevin Hart tiene esas cosas buenas, que a mí como actor me convence y suele hacer producciones estimables, pero como persona pues creo que debería bajarse un poquito, un poquito solo. Bueno, y aparte de eso, las polémicas, que ya sabéis que iba a presentar los Oscars hace un par de años, pero al final no pudo ser por unos chistes homofóbicos... Bueno, luego te comento Dave, pues unos chistes homofóbicos del pasado que se los sacaron y le impidieron presentar los Oscars. Ya sabéis cómo es hoy en día, la cultura de la cancelación, se lo hicieron a James Gunn también, director de Guardiares de la Galaxia, si te quieren joder te sacan cosas del pasado, porque todo el mundo tiene mierda que ocultar, o casi todo el mundo, y te destrozan. A este obviamente no han hecho daño, lo único que le impidieron hacer los Oscars, y al final el tío pasa de todo, y bueno, ahí lo tienes, con producciones de Netflix. Y bueno, esta es una comedia familiar, se ha vendido como Dramedia, ¿vale? Que sería la combinación del género drama con comedia. Yo os digo sinceramente que es un drama que busca emocionar y divertir, pero que no lo consigue, ni una cosa ni la otra, porque es una película que ya hemos visto todos antes, y muchísimo mejor. Os cuento el argumento y luego pensáis, y si me lo queréis poner en comentarios o comentarlo en el chat, perfectísimo. Resulta que es un padre, bueno, esto no es spoiler, esto está en el argumento, y lo podéis ver en cualquier sitio, en material promocional, o sea, no hay spoiler. Es un padre que empieza la película, tiene a la hija recién nacida, y resulta que su mujer fallece, se queda viudo, viudo de forma repentina, y tiene que encargarse de la hija, y obviamente con todo lo que ello conlleva, el lío, y esa es la trama de la película, fin, no hay más. Y claro, si habéis visto un poco de cine de estas características, tenemos la película Jack y Sarah, si no lo hay mal, que es una comedia inglesa que vi hace muchísimos años, protagonista de Richard E. Grant, actor a reivindicar que no se le tiene en mucha estima, y Ian McKellen, nacida de mendigo y luego de canguro, o sea, increíble en esa película. Y era exactamente esa misma premisa. Pero es que luego, o sea, no hay que irse tan atrás en el tiempo, porque tenemos Jersey Girl, que es una chica de Jersey, de mi querido Kevin Smith, y digo querido porque es uno de mis directores favoritos, aunque director, entre comillas, más bien sería guionista, porque su fuerte son los guiones, y bueno, es un tío que me encanta, es verdad que en sus últimas películas están en mi top de lo peor que he visto en mi vida, porque cambia de rumbo y no me gusta nada, pero, pero coño, tiene clásicos como Clerks, Dogma, presidiendo Amy, Malrach, y o Clerks 2, que es una secuela también a reivindicar, ya sé que soy muy pesado con lo de reivindicar, pero me encanta decirlo. Y es un tío que me encanta, Kevin Smith, o sea, sobre todo en su primera etapa, porque ahora sigue siendo majete, pero las películas que haces para sentarte con él y hablar seriamente. Pues estrenó en 2004 con Ben Affleck y Jennifer López y Liv Tyler, y hay que recordar que Jennifer López salía dos minutos, y bueno, es que hay una historia curiosa detrás de una chica de Jersey. Voy a intentar explicarlo en un minuto porque me parece muy curioso. Resulta que la promocionaron como la película de Ben Affleck y Jennifer López. ¿Por qué? Porque en esa época salían juntos. Y claro, me acuerdo que las llaman Benifer, Benifer creo que las llamaban. Y claro, eso se vendía solo. ¿Qué sucedió? Pues que estrenaron una película juntos, que fue Geekly, y fue un fracaso estrepitoso. Y se ve que a la opinión pública ya no le gusta Ben Affleck y Jennifer López juntos. Y a la hora de vender la película, que Ben Smith se cagó, y revelaron que Jennifer López moría al principio de la película. Y es que es exactamente la misma historia. Que por cierto, Jennifer López y Ben Affleck han vuelto juntos, y es curioso que comente esto. Pero es que una chica de Jersey comenzaba igual. Ben Affleck, Jennifer López, nace la hija, y Jennifer López tiene una embolia. ¿Qué sucede en esta película? Que la mujer tiene una embolia. También hay que destacar un punto, un punto clave de esta película, de ser padre, fatherhood. Que estaba en hechos reales, cosa que descubrí ayer, investigando un poco sobre la película, que esto le sucedió a un padre. O sea que, bueno, la historia no es original, pero hay que decir que viene de una novela, que viene de una historia que sucedió de verdad, de un padre que verdió a su mujer, y tuvo que acarrear con su hija, siendo un padre inexperto. Pero aún así, aún así, la película no tiene identidad propia, no tiene nada de originalidad. No tiene garra, chicha, alma, ya te digo, intenta emocionar, pero no lo consigue. Y al final es que ni divierte. Coño, tienes a Kevin Hart, que puede decirse que es un profesional de la comedia, al menos de los tiempos que corren, porque yo creo que los comediantes de antaño eran mil veces mejor. Eddie Murphy, bueno, que Eddie Murphy... A mí me dijeron un día, oye, ¿por qué dices Eddie Murphy? Se dice Edmurff. Y dije, bueno, estamos en España. Estamos en España. Eddie Murphy, toma por culo. Pero Edmurff, Robin Williams, Jim Carrey, Mike Myers, os puedo decir un montón de cómicos que se meriendan a los de hoy en día, al igual que os diría Action Heroes de antaño, que también se comen a los de hoy, aunque los de hoy están guays. Y no es lo mismo. Pero Kevin Hart, coño, ahora cumple la papeleta como cómico del momento. Pues está toda la película serio, cabreado. Es verdad que tiene ese punto sarcástico, que le queda bien al tío, al personaje, y le queda bien al actor, pero desaprovecha su viscómica. Es decir, puede hacer un padre divertido y es un padre que está toda la película enfadado. Eso sí, Kevin Hart cumple, porque hay un momento que explota y está muy bien, está muy bien. Está con sus matices y tal. O sea, qué bien. El papel iba a ser para Channing Tatum, pero al final Kevin Hart pilló la película. O sea, imaginaos el cambio. Pero bueno, el resto del reparto cumple, sobre todo los que interpretan a los amigos, que son odiosos a más no poder. Es decir, intentan ponerte a los típicos amigos divertidos, un poco hilarantes, que en otras películas me funcionarían. Pero aquí hay una serie de cosas que yo digo, yo tengo otros amigos y prefiero quedarme solo. En serio, prefiero quedarme solo. Que es verdad, que luego están ahí y tal, pero es que son tan raritos y tan... No sé, han querido hacerselo graciosos y les ha salido el tiro por la culata. Y bueno, sorprende que esta producción tan insulsa, tan ya vista, porque es que esta película la hemos visto todas. Y solo os digo una cosa, iros a las tardes de Antena 3, a la sobremesa, poneros a las 4 el telefilm y tendréis esta película. Es que esta película está por todas partes. No se han esforzado. Y me sorprende, como ya digo, que Pal Weiss, ¿vale? Este como director y guionista, acreditado, que es el mismo responsable de American Pie, la original, que yo nunca renegaré de ella, me parece un clásico de la comedia. Lo digo así de claro. Es verdad que sus secuelas, pues lo que sucede con las sagas, suele suceder, le restaron valor, pero es que American Pie me parece un clásico generacional. Es decir, en su momento la gente tuvo porkies. Luego otros... También en los 90 tuvieron Clueles, Fuera de Onda, que me gustó, la de Alicia Silverstone y Paul Rudd. Y algunos tuvimos American Pie, pues yo fui de pequeño al cine a ver American Pie y me encantó. Y creo que es una película mucho mejor de lo que se dice hoy en día. Es bastante inteligente. Es verdad que la segunda, pues es más pitorreo, pero bueno, también es disfrutable. Y luego ya las siguientes sucesoras. Yo personalmente, American Pie es una escena que me gusta. Obviamente no me refiero a las de Videoclub, que sacaron ahí con la familia Stifler. Esas para ver una vez y punto. Pero yo creo que American Pie, si rascas la primera, tiene más. Y también es el director de Un niño grande, que es esa película de Hugh Grant. O sea, con Hugh Grant. Y también es muy buena, la recomiendo. Entonces sorprende que esa persona que ha hecho comedias bastante estimables esté detrás de este proyecto, que es que no hay nada rescatable. Es que si quitas a Kevin Hart y le quitas un poco que esté amparada por Netflix, entre comillas, porque Netflix ofrece cada subproducto que tela, pues es que tenemos una película que no sé cómo se le escapa Antena 3. Es que no tiene nada, nada. Es muy insípida, muy floja. No ofrece, no ofrece nada nuevo y al final la historia es que es tal cual. Y hay una serie de conflictos que no llegan a ninguna parte. Sabes exactamente cómo va a acabar la película, no hay ninguna sorpresa al respecto. Y cuando salen los libros de crédito te quedas con un sabor agridulce en plan, es que ya lo he visto. Y lo más curioso, y acabo con esta crítica porque al final me ha enrollado más de lo que esperaba, es que esta película, la Ser Padre de Futterhood, en Rotten Tomatoes tiene un 70 y pico por ciento. Obviamente, esa nota tan alta porque me parece un porcentaje excesivo, increíble, es por motivos ajenos a la calidad del film. Quien me quiere entender que me entienda. Pero, Jersey Jill, una chica de Jersey que la he comentado de 2004, que tenía la misma trama, sí que tenía al menos su propia identidad, sí que había otra serie de conflictos, sí que era emotiva, yo no digo que sea una gran película, pero tampoco era una mala película, y en su momento se la machacó. Y en Rotten Tomatoes hoy en día tiene un 40 y pico. Y ahora que vengan esos críticos, que seguramente hayan puntuado ambos films, o puede que no, pero yo creo que alguno habrá que coincida, y que me defiendan que ser padre, esta película, tan tan floja, es mejor que Jersey Jill. Cuando Jersey Jill en su momento la machacaron, porque está presentada por Ben Affleck, y esta, que no ofrece nada nuevo, y ya hemos visto todos, y la olvidaremos mañana, tiene un 70 y pico por ciento. Es lo que digo de los críticos. Yo, por ejemplo, me encantaría ser crítico de cine, porque lo estoy haciendo gratis, y bueno, no tengo experiencia cinematográfica, es la verdad, simplemente soy un cinéfilo jugando a ser crítico, pero me sorprende, me sorprende, yo en páginas como Rotten Tomatoes ya no les hago mucho caso, por aspectos como este. Entonces aquí tenéis, ser padre, yo no la recomiendo a nadie, sinceramente. Creo que Kevin Hart se ha equivocado del proyecto, porque como que lo adquirió, interesado. Creo que es una película que no tiene nada de chispa, nada de chispa, te deja igual que estabas, y creo que fracasa en todos sus propósitos, ya sea divertir, porque no es divertida, no es comedia, entretener, no sé. Hay ciertos puntos, reconozco que es simpática, pero gracias a la niña protagonista. Si no fuera por la niña no sería ni simpática y hace aguas por todos lados. Para mí, de las producciones si no más malas, más olvidables de la plataforma en los últimos años. Y lo digo en serio. Yo la verdad es que esperaba un poquito más estando Kevin Hart, pero bueno, es Netflix, ¿qué queréis? ¿qué queréis?